El Consejo de Educación El Consejero de Turismo, Fernando Ramos, ha hecho una valoración de la presencia ceutí en Fitur que se clausuró el jueves. El consejero ha hecho un balance muy positivo basado en ese crecimiento que desde Turismo se venía esperando y que se ha consolidado según reflejan los datos, tanto en el número de stands, número de países presentes y visitantes. El incremento respecto a Fitur 2016 ha sido de un 6%. Estas cifras hacen que pongan de manifiesto la importancia que tiene para Ceuta, para servicios turísticos de Ceuta y para todos los ciudadanos que Ceuta esté presente en Fitur. Tenemos que estar presentes, siendo conscientes de nuestras limitaciones, de que Ceuta es una ciudad pequeña y que estamos rodeados de mar, pero con humildad, siendo consecuente de que Ceuta no puede ser menos que nadie y tenemos que estar en Fitur. Es una ciudad pequeña, pero siendo una ciudad pequeña tenemos unas connotaciones, como he dicho antes, con nuestro litoral que nos avala, nuestro litoral que hace que podamos competir, sobre todo a nivel de deportes náuticos, con cualquier otra ciudad. Ramos también ha comentado un handicap que encuentra Ceuta, es su presencia frente a la Costa del Sol, pero que ello debe utilizarse como un mecanismo para captar parte de esos turistas. Para ello el consejero ha explicado que ya se ha puesto en marcha una serie de medidas para conseguirlo y uno de los puntos marcados durante la feria ha sido el deporte como destino turístico. Se va a hacer este año por primera vez la Copa Intercontinental de Vela y la regata es del 28 de abril al día 1 de mayo desde Marbella-Ceuta. Marbella-Ceuta, Ceuta-Marbella, que pudimos hacer la presentación ayer Fitur, tanto en el stand de Marbella como en el stand de Ceuta. Y ya le puedo decir que las expectativas se han cubierto, puesto que prácticamente se ha completado la inscripción de todas las embarcaciones. Por otra parte Ramos no ha querido olvidar el turismo potencial de Ceuta, el procedente de Marruecos, y ha comentado que durante este año trabajarán para poder solucionar el principal problema con el que se encuentran, la frontera. Durante los días que ha durado Fitur, la ciudad ha celebrado encuentros y reuniones con todo tipo de colectivos y empresarios del sector del turismo. Ramos ha dicho que a partir de ahora se abre un año para ver si llegan a buen puerto esos contactos. ¡Gracias!